Las expresiones de Silvina Batakis ayer respecto, ayer no fue antes, ayer sobre lo que dijo el dólar turista y que lo que generaba el turismo era que o iba contra el trabajo de los argentinos, inmediatamente el mercado reaccionó y cayeron los bonos de nuestro país y también pasó de encontrar una resistencia en los operadores turísticos de todo nuestro país que viven de esto. Y es un paso en falso, obviamente el aumento del dólar, especulaciones nuevamente, es un falso, es falso. Y si es lo que tuvo este gobierno, es que tuvo mal y lo insiste y reitera y se equivoca y se vuelve a equivocar, son con problemas de comunicación. Por problemas de comunicación, Alberto Fernández bajó muchísimo su imagen positiva en momentos donde podría haber cometido menos errores comunicacionales como decir cosas que no tendría que haber dicho, la incontinencia verbal, etc. No hace falta ir a todos los programas de tele, hay que ser inteligente, sos funcionario. A mí no me importa que me vayas a explicar, una vez me explicás, para hacerme una entrevista en la semana cuánto más puede cambiar en el día. Pero tenés que cumplir con las líneas de las políticas de comunicación. ¿Y a quién se benefició con esto? ¿La ministra de Economía? ¿La flamante ministra de Economía? No. Dio expresiones en el canal TN, que a mí no me importa a dónde de las expresiones, me tiene sin cuidado, sino de qué se dice, no a dónde, sino qué se dice. Y esto obviamente generó un rebote. Después en los mercados, y después generó desconfianza, fue título de los diarios. Y ahí empiezo otra vez. Y después tiene que salir a contestar. No, pero yo no dije eso. Hay que utilizar los canales, propiamente dicho, de comunicación, para dar señales positivas en nuestro país. Sí sabes que te van a hacer pisar el palito. Y hay gente que no le interesa que a este gobierno le vaya bien. Que es parte de la política, además. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí siempre hay que empujar para todos lados. O sea, sea en el mismo lugar. Pero hay gente que no le interesa y no lo podés culpar por eso, digamos. Están esperando que te equivoques para darte. Entonces, estas cosas... ¿Por qué digo esto? Lo de los free shop. ¿A cuánta gente le impacta? Pero eso es una noticia pro-negativa. ¿Por qué tenés que hacer ese comentario? ¿Para qué? Tomá la decisión sin comentar nada. Tomá la decisión y chao. Que nadie diga nada. Y después cuando llegan por teléfono... Ah, sí, algo que le quedó pendiente aún más. Se terminó. Ahora, tener que explicar todo el tiempo... Hace cometer errores este gobierno. Todo el tiempo. Y por otro lado, aquellos que están en la búsqueda permanente de incomodar al gobierno que no le gusta, también tienen problemas. Ayer veía en la conferencia de prensa que da todos los... Creo que todos los miércoles, los jueves... Los jueves, los miércoles, que da Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno nacional. Le preguntaban si era cierto un rumor de que iba a renunciar al presidente. Esas son las preguntas. Y otra persona que dice... Y otro periodista que le pregunta si consideraba que estaba debilitado al presidente. ¿Qué te va a contestar? ¿A quién? ¿Para qué vas a preguntar eso? Si sabes cuál es la respuesta. ¿Va a renunciar el presidente? Le preguntó a una mujer que tiene trayectoria en los medios. Preguntaba después... Me vi todo entero. No es la primera vez que lo veo entero. Pero ayer fue increíble. Las preguntas que le hicieron a la portavoz, a Gabriela Cerruti, fue impresionante. No hubo un hecho noticioso. Porque se sabe que también en el marco de esta conferencia de prensa muy a lo yanqui. Te exponés y decís, es una información que no la puedo dar. O esto sí. Pero es lo que todos ya saben. Entonces no hay nada muy informativo. Lo hacen protocolarmente porque le encanta al gobierno de Alberto Fernández dar respuestas a la prensa. Le encanta. Y a ese no hay que responder tanto, hermano. Mirá lo que pasa. Entró con el tema de los dólares turistas y demás y ya hablan de cepo. Y jodete. Ahora que se jodan, que queden presos de sus palabras. Pero digo, jodete porque es tu imagen, porque es tu gobierno. Pero también nos jodemos nosotros. Pensándolo bien. Debería no jodernos que se jodan, pero no jodernos a nosotros. Porque este tipo de errores, que son totalmente no forzados y evitables, tendrían que tener un efecto o una implicancia que no nos afecte a nosotros. Que pase por el costado. Pero no. Todo sigue igual. A esta altura de la mañana hay 17.19. No.